Novena de reparación al Inmaculado Corazón de María Día 9 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Inmaculado corazón de María, traspasado de dolor por las injurias con que los pecadores ultrajan vuestro santísimo nombre y vuestras excelsas prerrogativas, aquí tenéis postrado a vuestros pies un indigno hijo vuestro que agobiado por el peso de sus propias culpas viene arrepentido y lloroso y con ánimo de resarcir las injurias que, a modo de penetrantes flechas, dirigen contra vos hombres insolentes y malvados. Deseo reparar con este acto de amor y rendimiento que hago durante esta novena delante de vuestro amantísimo corazón, todas las blasfemias que se lanzan contra vuestro augusto nombre, todos los agravios que se infieren a vuestras excelsas prerrogativas y todas las ingratitudes con que los hombres corresponden a vuestro maternal amor e inagotable misericordia. Aceptad, oh corazón inmaculado, esta pequeña demostración de mi filial cariño y justo reconocimiento, junto con el firme propósito que hago de seros fiel en adelante, de salir por vuestra honra cuando la vea ultrajada y de propagar vuestro culto y vuestras glorias. Concédeme, oh corazón amabilísimo, que viva y crezca incesantemente en vuestro santo amor, hasta verlo consumado en la gloria. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, compadeceos de nosotros. Refugio de pecadores, rogad por nosotros. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Reflexión y oración para el día 9 Es indispensable recibir la santa comunión en gracia de Dios, pues de lo contrario, como lo explica San Pablo, estaríamos consumiendo nuestra propia condenación. El cuerpo y la sangre de Cristo son la única salvación de nuestra alma. Al comulgar, la sangre de nuestro Señor empieza a correr por nuestras venas y podemos ser medio de salvación para otros. Al ofrecer nuestra comunión por los pobres pecadores, repararemos por sus ofensas contra los sagrados corazones. Y al acercarlos un poco más a la posibilidad de salvación, estaremos también haciendo méritos para nuestra admisión al cielo. Inmaculado corazón de María, tú que fuiste el primer sagrario, llévanos siempre a Jesús y enséñanos a ser sagrarios vivos. Que nuestro mayor anhelo en esta vida sea desear las cosas del cielo. Que vivamos por y para Cristo, con Él habitando en nuestro ser de forma muy real y tangible después de cada sagrada comunión. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Os venero, amabilísimo Corazón de María, que ardéis continuamente en vivas llamas de amor divino. Por él suplico, Madre mía amorosísima, abracéis mi tibio corazón en ese divino fuego en que estáis toda inflamada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os venero, purísimo Corazón de María, de quien brota la hermosa azucena de virginal pureza. Por ella os pido, Madre mía Inmaculada, purifiquéis mi impuro corazón, infundiendo en él la pureza y castidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os venero, afligidísimo Corazón de María, traspasado con la espada de dolor por la pasión y muerte de vuestro querido Hijo Jesús, y por las ofensas que de continuo se hacen a su Divina Majestad. Dignados, Madre mía dolorida, penetrar mi duro corazón con un vivo dolor de mis pecados, y con el más amargo sentimiento de los ultrajes e injurias que está recibiendo de los pecadores, el Divino Corazón de mi adorable Redentor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de Petición a Dios Padre Señor Dios Todopoderoso, por intercesión de María Santísima, te rogamos que su Inmaculado Corazón abrace el nuestro y nos enseñe a responder a Jesús en el llamado a la santidad. Queremos ser valientes caballeros y soldados del Corazón Inmaculado de María, viviendo y defendiendo el Evangelio de tu unigénito hasta las últimas consecuencias. Regálanos Padre Eterno, por la pureza del Corazón Inmaculado de tu predilecta Hija, la Santísima Virgen, este favor que necesitamos tanto. Hoy también rogamos de ti, Padre Eterno, el amparo de la madre de tu Hijo durante las tribulaciones para un día vernos seguros junto a ella en el cielo, sin olvidarnos nunca de nuestro prójimo, y reparando siempre por los que aún no creen, no adoran, no esperan y no aman a tu Santísimo Hijo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.